Muchas gracias, Lagarto. Sabemos que en octubre el gobierno lanzó para movilizar un poco las ventas el ahora 30, esta financiación que da la posibilidad a la gente de comprar en 30 cuotas, como así lo dice el programa. Va a durar hasta diciembre, hay posibilidad de que se prorrogue un poco más, casi hasta enero, hasta mediados de enero. Nosotros vinimos hasta aquí, hasta alguna casa de electrodomésticos y también de tecnología, para que nos cuenten un poquito cómo va en este segundo mes, si la gente lo elige, y cuáles son los productos que más compra. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Martín? Hola, Evangeline. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Bien. Bueno, contanos un poquito, Martín, ¿cómo van las ventas con el ahora 30? ¿Cómo va este programa que implementó el gobierno? La verdad que muy bien. En primera medida, todas las personas que ingresan preguntando por este plan, lo tenemos obviamente para ofrecérselo, pero en definitiva terminan la mitad volcando, o sea, lo que es el plan ahora 18 y ahora 24, aprovechando la financiación que tienen cada uno de esos planes. Perdón. Pero el ahora 30 es lo que más llama al ingreso para nuestro local. ¿Qué pasa con el ahora 30? ¿Se va mucho el precio? En algunos casos sí, por lo general se está utilizando para productos más grandes o de mayor valor, donde realmente conviene, por el tema de la financiación, el valor de la cuota que va a abonar el cliente. En productos de precios menores, se vuelcan por lo que es ahora 18 y ahora 24. ¿Por qué hay que decir, Lagarto, y tenerlo en cuenta, que la hora 30 solo se puede utilizar con tarjetas bancarizadas? Exactamente. El plan es solo con tarjeta bancarizada. Muchas veces tenemos las tarjetas locales, esta tarjeta que tiene todo el mundo, que tenés promociones en 12 cuotas sin interés, como hoy estamos teniendo, o en 18, que tienen prácticamente la misma financiación que una bancarizada. Entonces ahí es donde está la mayor competencia y la gente se vuelca a eso. Cuando son productos de mayor valor, sí se utiliza el ahora 30 como primer método de pago. Digamos que ha servido como llamador. Exactamente, como un gran incentivo para lo que es la venta de todos los productos seleccionados que ingresan en este plan, ¿no? Todo lo que son televisores, aire acondicionado, línea blanca, que hoy estamos vendiendo y es lo que más se vende en esta parte del año. Claro, porque hay que decir que también por ahí las bancarizadas tienen un tope en lo que es el crédito. Exactamente, sí, sí, sí. Las bancarizadas tienen un tope en cuanto a lo que se puede comprar. Entonces ese tope ha incentivado tanto al crédito personal que tenemos nosotros, la verdad que hemos visto incrementado muchísimo en cuanto a venta de crédito, con el crédito de la casa. Entonces tenemos esos tres métodos de pago que son los que hoy más están traccionando en la venta de los productos. Claro, porque es una tasa fija los créditos de la empresa. Sí, los créditos de la empresa son cuotas fijas y en pesos, entonces hoy lo que arrancás pagando hoy, de acá a un año lo terminás pagando igual. Con el ritmo inflacionario que tenemos es algo muy importante, ¿no? Bueno, se sigue vendiendo entonces. Sí, estamos a full. Obviamente los televisores y aires acondicionados son la estrella de esta parte del año. Y bueno, estamos muy confiados que vamos a seguir por esa senda de venta, ¿no? Bueno, muchas gracias Martín. Bueno, ahí lo escuchábamos, Lagarto, aquí al encargado de esta casa de Electrodomésticos, contar que ha servido como un llamador, porque la gente comienza a analizar un poco todas las variantes y se queda por ahí con otros programas, con otras cuotas más chicas. Bueno. Nosotros volvemos con ustedes. Gracias. Y en un ratito nos reencontramos. Gracias. Gracias. Gracias.